La verdad que las impresiones han sido muy muy buenas, si no nos falla un poco la memoria aquellos que nos han estado siguiendo los últimos meses, la última vez que jugamos con ellos creo que sería a finales de noviembre y nos encontramos pues como bien se puede ver un equipo curtido, un equipo con experiencia jugando al rugby, un equipo que sabe muy bien mover la pelota con una delantera muy fuerte y una tres cuartos muy rápido, la última vez fueron 56-0 si no me falla la memoria y con muy poquitas opciones para nosotros, han pasado tres meses, cuatro meses en larguillo y el equipo ha cambiado de una manera impresionante, estamos muy fuertes en defensa, cosa que nos fallamos un poquito antes, no sabía aguantarle por lo menos los primeros 25 minutos de una manera impresionante, hemos sabido estar nuestra 22 sin dejarlos ensayar y yo me voy con una satisfacción muy muy buena por parte del equipo, los he visto luchar muchísimo, han sido tres ensayos, 15-0 solamente, les ha costado muchísimo trabajo hacernos el ensayo, han sido quizás en minutos puntuales, unos en el veintipoco de la primera parte y otros prácticamente al final, si hubiéramos aguantado quizás esos dos minutillos del primer tiempo nos hubiéramos ido nada más al descanso con un 5-0 y seguramente la mentalidad del equipo hubiera cambiado un poquito, creo que nos ha faltado un poquito de definición en ataque y haberles metido un poquito de miedo con un ensayo o alguna conversión para que se viera un poquito más justo en el marcador, pero bueno, todos sabemos que el potencial del equipo de Jerez ahora mismo es un poco superior al nuestro, pero nosotros vamos a seguir igual, vamos a seguir en la misma dinámica de grupo, vamos a seguir entrenando y vamos a seguir mejorando, que es nuestro objetivo. Pues la verdad que ha sido muy buena, los chavales han luchado mucho, yo creo que ha dado muy buena imagen del club, la última vez que vinieron ellos la verdad es que nos dieron un buen repasito, pero esta vez la verdad es que han sufrido bastante para poder ganar, hemos quedado creo yo que unos 0 a 15, pero vamos, yo me llevo muy buena impresión, estoy muy contento con los niños y la verdad es que muy contento, muy contento. La pena quizás es que no se ha podido anotar ningún ensayo. Claro, la pena que nos ha dado es esa, que no hemos podido anotar ningún ensayo, yo creo que no lo hemos merecido, por lo menos, anotar en que fuera uno, pero bueno, yo aún así, en que hayamos perdido y nos hayamos ensayado, yo estoy muy contento, ahora viene el tercer tiempo, vamos a disfrutar los topes y tenemos unos buenos niños que son muy sanos y la verdad es que lo dan todo por el club. Ha habido doble y triple baño, ¿no? En la piscina del foso de atletismo, en la playa del exterior. Más de verdad, más de verdad. A estos niños les gusta mucho un casondeo y buscar lo más mínimo para poder disfrutar y lo mismo que se meten en el charco, que se meten en el foso, que se tiran en el charco de lleno de barro, vamos, que así que... Y ahora viene a pensar ya en ese partido de Loja por la final de consolación, ¿no? Claro, jugamos ahora, gracias a la victoria de Watermelon, que tuvimos contra Watermelon, jugamos la Copa Plata, ¿vale? Nos tenemos que trasladar a Loja y la verdad es que vamos a intentar dar muy buena imagen. Ya hemos conseguido mucho, la verdad, porque quedar segundo nos ha costado, nos hemos mentalizado y la verdad es que estamos muy satisfechos con ver quedar segundo. El balance es bastante positivo, bastante positivo, puesto que se ha visto la evolución de los chavales, cómo han estado peleando cada balón, cómo han defendido en defensa, han hecho un trabajo encomiable. Nos ha faltado un poquito saltar la mano y a lo mejor el premio de algún ensayo, pero en líneas generales, en líneas ascendentes, en líneas ascendentes y muy bien, muy bien los chavales con ganas, garra, peleando, buscando nuestra seña de identidad, que es la garra, la garra y las ganas y la ilusión que ponen los chavales todos los días. El trabajo está dando fruto, ¿no? Se perdió con este equipo por más de 50 puntos y ahora se ha reducido a 15. Señor, se ha reducido a 15 y nosotros otra vez nos hemos quedado con el Casillero en blanco, pero ante un gran equipo, un muy buen equipo, que vienen de categorías inferiores de otros clubes, como el club atlético portugués, entonces nosotros hemos evolucionado mucho, 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 mucho. Ellos mismos lo decían, decían, habéis tirado para adelante y ya se han quedado un poquito... No estamos todavía al nivel óptimo que a mí me gustaría, pero en pleno ascenso, en pleno ascenso y con mucho futuro, con mucho futuro los chavales. ¿Y a partir de ahora qué? A partir de ahora a jugar la Copa de Plata, que nos la hemos ganado y a ver, a ver, contra Loja, un equipo que no lo conocemos de nada, no sabemos cómo juegan, por los resultados podemos sospechar algo, pero nosotros a seguir haciendo nuestro trabajo y a seguir hacia adelante. ¿Cuál sería ese partido con Loja y todo? Creo, creo, si no miento, creo que sería el día 13, 13, ahora mismo no lo tengo aquí, lo tengo adentro, 13 de abril en Loja y el 27 en Utrera, a doble partido y nada, a disfrutar y a seguir jugando y a seguir luchando. ¿Se ve también cada vez más público en la grada? Sí, me ha gustado muchísimo, la verdad es que la gente se está trabajando mucho en el aspecto de promoción del rugby en Utrera, con cartelería, con informes en la prensa, gracias a ustedes que nos ayudan mucho, la gente parece ser que le gusta. Hoy ha hecho un día precioso para la práctica del rugby y parece ser que las aguas nos están respetando y para el público pues mejor, ¿no? Y al final ha ido hasta baño. Al final baño, ahí los chicos, esa es la alegría, eso es lo que desprenden estos chavales, ganas, alegría e ilusión, ¿no? Y compañerismo. Tanto un equipo como otro han estado ahí disfrutando, disfrutando de un día de rugby porque esto es el rugby. Bueno, Utrera ha mejorado físicamente en delantero y ha violado a tres cuartos y respecto al partido que ha jugado, el año pasado nos ha costado bastante más jugarle. Saben moverse más, los AMLE tienen más empujes, las tuchas juegan mejor, abren más, cosa que el año pasado nacían bien y este año ha mejorado bastante. ¿Contentos con el resultado? Sí, bueno, estamos contentos, hemos pasado, o sea, una cosa que uno nunca tiene seguro, ¿no? Tenemos en cuenta el resultado que tuvimos en el último partido pero no íbamos confiados, ni mucho menos, hemos echado en cuenta las bajas que hemos tenido, las bajas muy importantes, pero estamos muy contentos, claro, estamos muy contentos. Había muchos momentos en los que nos veíamos que no podíamos, que estábamos metidos en su 22 y estaban un choque, otro choque, otro choque, otro choque y la defensa ha estado muy fuerte, muy fuerte, pero sí, estamos muy contentos. ¿La clave del partido dónde ha estado, en la buena defensa? Ha estado en un buen ataque, hemos tenido muchas individualidades, tenemos jugadores muy buenos individualmente, pero la clave ha sido realmente esa. La intensidad, exactamente. La intensidad. Hemos tenido realmente, hemos tenido poca intensidad, pero sí, pero se ha jugado como sabemos. No hay un poco entendimiento entre el cuarto y delantera, pero Utrecht ha jugado muy bien, muy, muy, muy bien en defensa. Hemos estado mucho tiempo metidos en su 22 y no nos dejaban ensayar. ¿Se nota, por tanto, que ha mejorado bastante el equipo? Muchísimo, 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 se ha notado muchísimo la victoria contra Watermelon, mucho que iban muy motivados, que estaban 80 minutos de la final y se ha notado muchísimo. Se ha notado mucho que nosotros quizás no estábamos tan mentalizados como ellos. ¿A partir de ahora qué? ¿Vais para la final? Sí, ahora la final es para el mes que viene, para, previsto, 12, 13 o 14 de abril, contra Bucanero, allí en Gines, en su campo, y la vuelta sería para el 27-28, tenemos que confirmar la fecha allí en Jerez, para la primera paradería, jugaremos allí la vuelta, y Bucanero tenemos conocimiento de que es un equipo fuerte, ha vencido bastante abultado el resultado, a Loja y a Ibarra, y nada, prepararnos físicamente y psicólogicamente para rendir bien y darlo todo mucho más que lo que hemos hecho hoy, así que entrenar más fuerte, darlo más, más ganas, más entrenamiento y mucha motivación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!